Y eso mami Yo soy el pipiripao y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor mi chiquitita que me dice tu guayabita Yo soy el pipiripao y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor mi chiquitita que me dice tu guayabita Si me dice la guayaba pero pipiripao Si me dice la guayaba pipiripao Porque me siguen las mujeres pipiripao Yo soy el hombre que las quiere pipiripao Mi negra el sabor es tuyo Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy a penas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy a penas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba pero pipiripao Si me dicen la guayaba pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que te quiere Pipiripao Y ahora le voy a comprar a mami una bicicleta Pero balona Yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será Que a mí me siguen las mujeres Ay yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieres Si me dicen la guayaba pero pipiripao A mí me dicen la guayaba pipiripao A todos dicen las muchachas Pipiripao Yo no las quiero con ternura Pipiripao Y a mí me dicen la guayaba Pipiripao Ya a mí me siguen las mujeres Pipiripao Es porque tengo lo que quieres Pipiripao Y a mí me dicen la guayaba Pipiripao Yo sé que no las quiero Pipiripao Cuchi 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 mami Pipiripao Y esto es para todas las chiquitas Bonitas, famitas de papá Dejalao Dejalao Ay hola que tal A todas las mamitas Ay como se han portado Las grandotas y chiquitas Y los chiquiticos Ay que andan haciendo Y como se ha portado Toda la racita Hola que tal Hola que tal Ay pero ay hola que tal Y las mamitas como estas Hola que tal Hola que tal Con toditas las güeritas Ay yo quisiera bailar Hola que tal Hola que tal Ay con el pelo, pelo, pelo Lero, lero, lirola Hola que tal Hola que tal El sabor Es para ti mamá Y ahora le compraré una bespacha Con un triciclo Como ves mami DJR Ay hola que tal Ay hola que tal A todas las mamitas Como se han portado Las morenas y güeritas Y todas las racitas Bailando y bailando Y supi piripau Cantando y tocando Hola que tal Hola que tal Una niña bonita Me invitaba al cine Y la criatura me dijo Ay no mal no te me arrimes Hola que tal Hola que tal Ay dicen que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Federico Dicen que papi Tiene cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Federico Hola que tal Hola que tal Ay hola que tal Y chiquititas como estas Hola que tal Hola que tal Ay con el pero 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 Lero 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 lola Hola que tal Hola que tal Chiquitita bonita Ya llegó papá Hola que tal Hola que tal Y ahora te compraré Un patín del diablo Pero para la suegra ¡Hey! Hoy parece un avión No hombre Es una palomía ¡Excelente! ¡Hey! Hey! ¡Eh, eh, eh! Aguas, aguas, se puede pichar Y se te puede hinchar ¡Hey, hey, 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 Música Música Ven a bailar el chin chin, si no lo baila te doy chin chin Ven a bailar el chin chin, si no lo baila te doy chin chin El chin chin, el chin chin El chin chin, el chin chin Música Ven a bailar el chin chin, si no lo baila te doy chin chin Ven a bailar el chin chin, si no lo baila te doy chin chin El chin chin, el chin chin Música El chin chin, el chin chin Música La mejor música La mejor música Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Pa' que bailen en toditas las colonias Pa' que bailen en toditas las colonias Música Música Mueve los piesicos y luego las manicas Y luego los ombricos y también la cinturica Mueve los piesicos, luego las manicas Luego los ombricos y también la cinturica ¡No, no! ¡Vive los trajes de Colombia! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! Los soldados de una tropa colombiana Los soldados de una tropa colombiana Muy contentos bailaban en Santa Marta Muy contentos bailaban en Santa Marta Mueve los piesicos y luego las manicas Y luego los ombricos y también la cinturica Mueve los piesicos, luego las manicas Y luego los ombricos y también la cinturica ¡Ai! Y ese güiro Y ese bajo, Yoni El galapé, toque el bajo Y la tomadora El tamor, el tamor Ae, ae, ae Ae, 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 ae Ae, ae, ae Oiganlo mi negra Me la llevo en mi aeroplano mami Yo me voy a comprar una nave de aeroplano Pa' llevarte a pasear allá por el cielo alto Alto Para que no te quejes de que cuando salimos Las llantas de mi carro siempre se están bajando Alto Dame pa' que no digas que no te quiero nada Te llevaré a Cancún y a la rega Nevada Ala Si acaso te gustare vivir ahí en las nubes Allá nos quedaremos, ya no quiero que lo dures Dures Te llevaré a pasear, te llevaré a pasar Vale, en mi nave de aeroplano nos iremos a volar Se llevaré a pasear, se llevaré a pasear Nos llevamos a tu mamitita, mira a tu papá Oye Oye, me llevo a tu hermana, ¿no? Hombre, si no es hermana, es hermano Bueno Como tanto en el judo Mira Yo me voy a comprar una nave de aeroplano Pa' llevarte a pasear allá por el cielo alto Alto Para que no te quejes de que cuando salimos Las llantas de mi carro siempre se están bajando Alto Dame pa' que no digas que no te quiero nada Te llevaré a Cancún y a la rega Nevada Ala Si acaso te gustare vivir ahí en las nubes Allá nos quedaremos, yo no quiero que lo dudes Dudes Te llevaré a pasear, te llevaré a pasear En el mirabel aeroplano nos iremos a volar Te llevaré a pasear, te llevaré a pasear Nos llevamos a tu papi y también a tu mamá Te llevaré a pasear, te llevaré a pasear Nos vamos con Monterrey, Saltillo y muchos más Te llevaré a pasear, te llevaré a pasear En Capisco y Veracruz nos iremos a volar Esto es Agresión Auditiva Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya nace un zancudo y ya se pica de volada En esto del dengue es el hijo del chinchín Póngase abusado porque ya está aquí El sacudito loco, el sacudito loco Agua que se pica el sacudito loco El sacudito loco, el sacudito loco Agua que se pica el sacudito loco Báilele, báilele Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya llegó un sacudo y ese pica de volada Ese hijo del chinchín, póngase abusado porque ya está aquí El sacudito loco, el sacudito loco Agua que te pica el sacudito loco El sacudito loco, el sacudito loco Agua que te pica el sacudito loco Y la receta para la flojera es trabajar Y si trae hambre, pues coma Y yo soy el doctor, yo soy el doctor Yo soy el doctor y solo curo a la chamaca La que sufre mucho, la que sienta pena Aquí está su doctor para curarla del alma Y yo soy el doctor, yo soy el doctor Yo soy el doctor y solo curo a la chamaca La que sufre mucho, la que sienta pena Aquí está su doctor para curarla del alma Y la receta pa'l sueño es dormir Y las nenas que sufren, supan mucho el dolor Ándale a ma, ándale a pa, llámale al doctor porque yo tengo una herida Él tiene la inyección y es puro corazón y tiene medicina, medicina de la buena Ándale a pa, ándale a ma, llámale al doctor porque yo tengo una herida Él tiene la inyección y es puro corazón y tiene medicina, medicina de la buena Y yo soy el doctor, yo soy el doctor, yo soy el doctor que solo cura las chamacas La que sufre mucho, la que siente pena, aquí está su doctor para curarla del alma Y yo soy el doctor, yo soy el doctor, yo soy el doctor que solo cura las chamacas La que sufre mucho, la que siente pena, aquí está su doctor para curarla del alma Claro mami, la rima y el color solo papi se la quita Es mis Música 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 Poniendo tesoro éxitos Música 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 Y bonita Esta mi vecinita Que buena es Yo la vi otra vez ¿Dónde? Paradista ahí en la esquina ¿A quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita ¡Ah! Y yo la vi otra vez ¿Dónde? Paradista ahí en la esquina ¿A quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga, qué respeto bonita ¡Ah! Ella se me chileaba Y me movía las cejitas ¡Oh! Y yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga, qué respeto bonita ¡Ah! Ella se me chileaba Y me movía las cejitas Y me movía las cejitas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita Y me movía las cejitas Y yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga, qué respeto bonita ¡Ah! Ella se me chileaba Y me movía las cejitas ¡Qué bonita, qué 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 bonita, R. 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Ay, ay, 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 ay! Para que lo bailen todos les tocaré un guadalé Mi guadalé, mi hermana Mi guadalé, mi hermana Para que lo bailen todos les tocaré un guadalé DJ Har